¡Un, dos, tres, cuatro! Esta noche, en Turo de Domán. Después de la operación en su contra, nos visita Aníbal Fernández. Al denunciante de Lanata no le cree ni su abogado. ¿Por qué Martín Lanata sale a acusar a Aníbal Fernández, doctor? Habría que preguntarse primero quién lo convenció. ¿A quién le interesa perjudicar a Aníbal Fernández antes de las PASO? Personalmente creo que es una operación mediática y una operación política. La respuesta de Aníbal Fernández. No estoy dispuesto a aceptarlo, entonces presenté la denuncia penal en la cual expreso todas las cosas que se hicieron mal. ¿Contra Carrió también? Contra Carrió también, pero hay una particularidad, así se sacan las ganas, respecto a la doctora Carrió. Estas son las particularidades. Uno de los testimonios importantes fue dado en la casa de Carrió. En la casa de Carrió. Nuestro equipo de producción estuvo buscando imágenes de entrevistas a Elisa Carrió en su casa y aparecen efectivamente el mismo cuadro, el mismo Buda, los mismos alumnos. El otro día estuve en terapia insensiva y me di cuenta que no tenía miedo. Y pedí mortadela por si me moría, estaba de lo más feliz yo. Lo dijo él. El único tipo que me hace dudar de mi sexualidad es Ricky Martin. Me sumerge en un mar de dudas. Ricky Martin, ¿qué me pasa? Lo vi haciendo un videoclip de su nuevo tema, no me acuerdo, la mordidita, una mordidita. Y digo, este muchacho, qué bien dotado, ¿no? Digo, la naturaleza, pachillo, todo. Y digo, si un día tengo que volcar, porque un día uno puede, no me lo hagas, que sea con Ricky Martin. Si volca... Hay como unas dudas que digo, eh, me lo hagas, una noche alocada, venís de tomar ayahuasca, como tomaba graña. En Perú, claro. Y decís, che, hoy me la pongo en la pera. Hoy me la pongo en la pera. Sí, sí, sí. ¿Interés? Literal. Sí, sí. Abrió la boca Cati Fuló. ¡Miedo mortal! Bienvenidos a toda mi gente que nos está viendo ahí desde su casa, tomándose un matecito, relajado. Yo espero que la chica de mi casa, Juanita, que es la que es la curita, la que limpia mi casa, que a veces juega con su sucia vida. Juanita, que es la que es la curita, la que limpia mi casa, que a veces juega con su sucia vida. Yo espero, sí, ella juega a veces un poquito con su sucia vida, que no se distraiga tanto con el programa. ¿Ok? Bueno, ya está dicho esto, vamos a empezar con el programa. Queremos preguntar. A nuestro notero lo invitaron a retirarse. Cuidado con la barba, que no me salviste. Cuidado con la barba. Mauricio, ¿cómo explicas? Cuidado con la barba. Cuidado con la gente. 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 ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Amplicio. Cuidado con la gente. chte, sac FEV,, ¡me están agarrando! ¿Qué pasa? Sueltadlo. Me están agarrando. Amplicio. Cuidado con la gente. Cuidado con la gente. Cuidado con la gente. Cuidado con la gente. Cuidado con las putas. ¿Me estás agrediendo? ¿Me estás agrediendo? ¿Este es el diálogo que proponen? ¿Si son de republicanos? Increíble sorpresa. Llegaron los resultados del ADN que se hizo Ariel Díguan para saber si es o no el padre del hijo de Gisela Bernal. Y el resultado, señores, es... ...negativo. Bobby sacó un turno y no se quedó cortina. Por lo general, le hace muy difícil a las mujeres bellas y talentosas conseguir un novio. Está complicado el mercado. El hombre tiene miedo. Está difícil, no es así. Hay tiempo, hay tiempo. No, yo qué sé, no es una cuestión de miedo, no miedo. Sí hay que estar con una persona muy segura al lado, por supuesto. Y además, una se va, ahora van pasando los años y se pone más exigente, menos tolerante, ¿no? Le pasa a los hombres también. Yo sabés que digo que el orgasmo dura seis segundos, pero el turno dura tres horas. Entonces, tener que soportar en un departamento, en un hotel, a una mujer tres horas hablando por un orgasmo de seis segundos, no sé si la ecuación sirve. Si querés ver todos nuestros informes, ingresá a www.diarioregistrado.com Luis Lobo, Andy Chango, una gran pareja de dobles, Fantino, Feynman, FF. Mi compañero, estoy hablando con mi compañero, está muy relajado y le debo mucha fe. Sí, sí, mirá, con la cerveza me hace no estar relajado. Eso es de cagón. Entrar con una cerveza a la cancha, eso es una tocada de culo de los 70, de los 80. Eso es de cagón. ¡Quédate a ver! ¡Duro de Doma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!